¿Cantando María? ¿Cantando María? ¿Acá? ¿Sí? Sí, acá es, sí. Ah, tú me has grabado. Él te ha grabado los sonidos. No tengas miedo a cantar. Fue una noche De pleniluño en que te vi Llena de encanto Y de mágica esplendor Nos conocimos al azar Porque el destino quiso al fin Y a nuestras vidas las viera Un gran amor Puse en tus manos Todas mis horas de dolor Y convertiste Y sufriré en ilusión Somos un solo corazón Que late, late y sin cesar Está contento con la nueva realidad Somos un solo corazón Que late, late y sin cesar Y está contento con la nueva realidad Tu voz es un arruyo Tu boca un capullo Que siempre está viejo en flor Tus labios al besar me dan La piel que guarda tu panal El eco de tu risa llega a mis oídos O a tu tintineo Que aumenta el teganeo Que me trajo tu amor Lanzemos a los aires La canción que irá Que nunca se ha olvidado Y el eco la repetirá Diciendo que es un gran amor Que tú y yo Formamos un todo en la mitad Mi prenda Que se retrasan Más guardan La pasión más pura Que jamás tuviera Ningún otro amor Que tú y yo Formamos un todo en la mitad Mi prenda Que se retrasan Más guardan La pasión más pura Que jamás tuviera Ningún otro amor Buena Buena Ata la silla de vuelta Buena Buena Sonia con los 10 Fue una noche De aquel ilusión Que te vi Llena de canto Y de mágico esplendor Nos conocimos al azar Porque el destino Quiso al fin Que a nuestras vidas Las hubiera un gran amor Puse en tus manos Todas mis horas De dolor Y convertiste En sufrir En ilusión Como es un solo corazón Que en la tela Y sin cesar Que está contento Con la nueva realidad Somos un solo corazón Que en la tela Y sin cesar Que está contento Con la nueva realidad Tu voz es un arrucullo Tu voz es un arrucullo Que siempre está bien con flor La vioz al besar me da La piel que guarda el panal El eco de tu risa Llega a mis oídos Juan Pintineo Que aumenta el tabaneo Que me trajo tu amor Lancemos al aire La canción querida Que nunca se olvidará Y el eco la repetirá Diciendo que es un gran amor Que tú y yo Formamos un todo en la vida Mi prenda querida Me estás al más Guarda la pasión más pura Que jamás tuviera Ningún otro amor Que tú y yo Formamos un todo en la vida Mi prenda querida Me estás al más Guarda la pasión más pura Que jamás tuviera Ningún otro amor